Tu oración diaria. Minutos con Dios para cada día. Estresado con ansiedad, Dios te dice. No se preocupen tanto por su vida o por su cuerpo. Fíjense en las aves y en los lirios del campo. Para Dios, ustedes valen más que ellos. ¿Quién, por mucho que se afane, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Descansen en Dios. Él ya sabe lo que ustedes necesitan. San Mateo, capítulo 6, versículos del 25 al 32. Oración por paz interior. Amado Señor, tú dijiste, mi paz les dejo, una paz como el mundo no la da. Perdóname por creer que con mi afán puedo mejorar las cosas, cuando en realidad estoy demostrando que no confío en ti. Ayúdame a entender que yo solo debo hacer lo posible y encargarte a ti de lo que es imposible para mí. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor nos dice. Tú, cuando reces, entra en tu habitación, cierra la puerta y reza a tu Padre, que está presente en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. San Mateo, capítulo 6, versículo 6.